Bueno, don Dino Miller, una interesante atención en el Centro de Salud de Bellavista. La Fundación Di Martino ha venido acá para atender a las personas con problemas de ojo. Tengo entendido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Raúl, a los televidentes y a los oyentes. Así es, tenemos la presencia de profesionales de la capital, una fundación muy conocida a nivel nacional. Y bueno, esta tarde, durante toda la tarde y el día de mañana se estará haciendo esta atención. Que creo, bueno, lo que vemos, nos damos cuenta de que hay una necesidad real. Y nacieron mucha gente. ¿Más de 500 personas estaban ante contenido? No, yo creo que estaban, creo que los 300 o 400 personas que estaban esperando, digamos, ser atendidos. Yo creo que es una realidad que tenemos que ver en el futuro para poder así atender a tanta gente que necesita de este tema tan importante que es la mejor, el ver mejor, ¿verdad? La posibilidad de tener un lente, un lente, digamos, resultado de un análisis de un estudio, ¿verdad? Y esta fundación está trabajando a nivel, digamos, país, los fines de semana. Y luego, ante nosotros como municipio, atendiendo siempre las problemáticas de la salud, estamos muy contentos por la presencia de ellos y entendiendo que una consulta para estos, de este tipo está con los 200, 100, supera los 100.000 guaraníes, ¿verdad? Más el lente que estaría en el nombre de los 200.000, entonces está en el nombre de 300.000 guaraníes de que normalmente la gente que hoy está asistiendo a esta atención no tiene posibilidad. No sobra la plata. Yo creo que no tienen la posibilidad de acceder a un estudio de este tipo y profesionales de primer nivel, ¿verdad? Así que estamos, desde luego que esto trae un momento quizás un poco más sensible, ¿verdad? Pero lo importante es, yo siempre digo, que se le atienda a la gente, ¿verdad? Y en estos casos, la posibilidad de que una fundación se acerque a nuestra comunidad y así poder brindar este servicio tan importante. Muchos mencionan que tiene un tinte político, pero no es así. No, no, por supuesto que tiene en el sentido de que esto es un esfuerzo que está haciendo, digamos, tenemos la lista 2 para poder, así, digamos, atender a los ciudadanos. Nosotros también creemos que cuando hay una situación de estas, tenemos que, no sé si el término es aprovechar, pero sí darle la oportunidad al ciudadano que pueda, digamos, ser atendido, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo, en un centro de salud, que creo que reúne las condiciones, ¿verdad? Y en un fin de semana, donde normalmente no hay tanta afluencia de gente, se está haciendo este servicio tan importante a nuestro ciudadano. Bueno, muchas gracias, don Ingo. Y ojalá que acá la gente que salga vea mejor, como se dice, y tenga la oportunidad. ¿Esto es sábado y domingo, maestro? Hoy, esta tarde y mañana durante, digamos, la mañana. Bueno, muchas gracias.